Se firma acuerdo de colaboración entre la FEPADE y el Instituto Estatal Electoral, en el cual se proporcionará mayor apoyo al blindaje de los delitos electorales. De ello nos habla el fiscal especializado para la atención de delitos electorales, José Luis Vargas. El día de hoy lo que vamos a suscribir es un convenio de trabajo en el cual ambas instancias se comprometen a trabajar de conjunto por la legalidad de cara al proceso electoral del 3 de julio. En particular consiste en temas que tienen que ver con el blindaje electoral en capacitación tanto de funcionarios públicos como de ciudadanos, en lo que tiene que ver con la divulgación de la prevención del delito y también lo que tiene que ver con la capacidad de denuncia, los módulos de atención y en todos los mecanismos de denuncia para que la ciudadanía cuando conozca de algún delito, cuando sea presionada o coaccionada para su voto a cambio de algún partido y no se respete la libertad del sufragio, pues puedan acudir a estas instancias. Nayarit aún no cuenta con ninguna denuncia en materia de delitos electorales, pero hace un atento llamado a la ciudadanía y representantes de los partidos en caso de darse. Hasta ahorita no tenemos denuncia, lo que sí es importante decir es que ya empezamos los trabajos de capacitación porque faltan dos meses y medio escasos al proceso, entonces desde meses antes, inclusive antes de que se firmara el convenio, ya empezamos ese trabajo, tenemos alrededor de 1.200 funcionarios capacitados, se han impartido alrededor de 13 cursos de capacitación y entonces vamos en buen tiempo y con buen ritmo de cara al cierre del proceso. Con imágenes de Alejandro Uribe, reporta para Enevisión, Grecia Juárez.